jd jd db jd 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Con dialeta, con dialeta, con dialeta Y una jota de veces te abren la puerta Con dialeta, con dialeta Y aquí están los perdiados ya Que lo vamos a filmar 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la JDB, vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduro y a repartir palos Pa' que todos los cabos te quieran filmarlo JDB, 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 JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la JDB se te abren la puerta Ramón Peralta Ramón Peralta Ramón Peralta Ramón Peralta JDB, JDB JDB, JDB